Santa Isabel, esto es en la localidad de Los Mártires y aproximadamente a las 9 y 30 de la noche delincuentes armados llegaron hasta la puerta de un hombre que estaba parqueando su vehículo de alta gama, valorado más de 100 millones de pesos, allí lo asaltan, le roban el vehículo y luego huyen tranquilamente, el sector estaba bastante solo, pero también a la misma hora un conductor que estaba manejando mediante aplicación le hurtaron el vehículo, pero infortunadamente a este hombre lo apuñalaron en varias oportunidades, afortunadamente fue trasladado a un centro asistencial. Vuelve y juega, delincuentes atacaron a un ciudadano en el barrio Santa Isabel de la localidad de Los Mártires cuando llegaba a su casa y se le robaron un vehículo de alta gama, avaluado en más de 100 millones de pesos, los ladrones llegaron hasta esta cuadra y sin mediar palabra amenazaron a la víctima para despojarlo de su carro. Por voces de auxilio personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, ubican a una persona que es víctima del hurto de su vehículo, cuando esta lo deja sobre la vía pública, es abordada por tres sujetos, quienes lo intimidan y le hurtan las llaves del vehículo con el fin de llevarse el automotor. El hombre intentó pedir ayuda, pero el sector estaba solo. Las autoridades tras el robo llegaron hasta la zona para tomar la denuncia del ciudadano y así iniciar con la investigación del hurto. De inmediato la policía nacional realiza el plan candado con la metropolitana de Bogotá, igualmente personal de policía judicial y la seccional de inteligencia adelantan todas las investigaciones necesarias con el fin de esclarecer el hecho presentado. La comunidad del sector está muy preocupada por los continuos robos de vehículos y que no haya aún capturados sobre este flagelo. La víctima suministra esta información y todos estos datos son tomados por parte de nuestros investigadores con el fin de poder adelantar todo el proceso investigativo y poder dar con la captura de estas personas que están generando estos hechos. La policía manifestó que están preparando un plan contra los bandidos que están robando carros en el sector. Mientras tanto, en la localidad de Puente Aranda, un conductor de plataforma fue apuñalado por delincuentes que se le llevaron su vehículo tras realizar un servicio. Integrantes del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la localidad de Puente Aranda ubican a una persona quien manifiesta trabajar a través de las plataformas virtuales como conductor. Lo que nos informa es que recoge un servicio, es ocupado por dos hombres que en momentos después de iniciar el movimiento del automotor, lo intimidan, lesionan a la persona que realiza este servicio y posteriormente le hurtan su vehículo. Por fortuna, la víctima se encuentra en un centro asistencial y su estado de salud es estable. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV